Vendete esta luz Vendete esta luz Bienvenidos a la cocina de Lino Bueno amigas como ven ahora les traigo una rica y deliciosa receta de una maicena de vainilla con elote Bueno yo voy a estar utilizando el día de hoy voy a estar utilizando leche, leche evaporada, maicena blanca, vainilla amarilla, elote y la lechera, leche la lechera ese es para endulzarlo Pero ustedes si no tienen la maicena blanca no consiguen la vainilla amarilla pueden estar usando la maicena de vainilla Bueno amigas como ven ahorita ya aquí tengo mi olla ya voy a ya la tengo en alumbre ya le vamos a poner la leche Yo aquí le puse medio galón que viene siendo más o menos como 2 litros de leche Ahí la vamos a dejar yo me imagino que como unos 15 minutos y ya empieza a hervir Aquí tengo mi vaso con leche Aquí tengo la maicena le vamos a estar agregando Le vamos a estar agregando unas 3 cucharaditas de maicena Lo vamos a ponerlo con leche Lo vamos a disolver bien para ponérselo a nuestra leche cuando ya esté hirviendo Como ven aquí ya tengo mi leche clavel se la vamos a estar vaciando a nuestra licuadora Se la vaciamos a nuestra licuadora porque le vamos a vaciar la mitad del botecito de elote Le vamos a vaciar la mitad para molerlo y la otra mitad se la vamos a poner a nuestra olla Lo que tenemos aquí hirviendo Vamos a licuar nuestro elote pero que no quede bien molido Yo lo único que hago es solo que le doy unos machacados para que no quede muy molido Y se noten los pedacitos de elote que tiene Es solo como para que espese un poco más y le den más sabor a nuestra maicena Como ven aquí ya tengo mi leche ya va a empezar a hervir Ya tiene elote la mitad del botecito de elote y la otra mitad que molí Ya le agregue aquí la leche clavel también Y ahorita le vamos a agregar un chorrito de vainilla amarilla Y también le vamos a agregar la leche condensada Ya se la agregamos Y ahí vamos a ver como nos queda de dulce Eso ya va a ser a su gusto Como la quieran de dulce Bueno pues aquí ya mi leche ya está Ya hirvió Ahorita ya es tiempo de agregarle la maicena Que tengo aquí disuelta Y la tonda se la vamos a agregar Y le vamos a mover bien Y vamos a esperar a que vuelva a hervir Y ya está bien espesita nuestra maicena Y listo para disfrutarlo Nuestra maicena ya está Mira que delicia Que bueno está Mira ya está mi maicena de vainilla con elote Ya ven que delicia Ahorita cae muy bien con este tío que está haciendo Ahorita en esta época navideña Vamos a hacer atole para el 4 Miren que les acojan Vienen que disfrutar con unas galletas Con unos tamalitos Con lo que ustedes gusten